Invernés se encuentra en el norte de Escocia, a orillas del río Ness. Sobre la ciudad se alza el castillo Invernés, hoy sede del Tribunal de Justicia. Algunas partes de la Old High Church, una de las construcciones más antiguas de la ciudad, proceden de la Edad Media. La mayoría de las otras edificaciones importantes no tienen más de 200 años. Invernés es una ciudad que está creciendo muy rápidamente. Gordon Pearson nació en la ciudad situada más al norte de Gran Bretaña. Tiene aire de pueblo, aunque estadísticamente se la considera ciudad. Invernés tiene una historia maravillosa. Tenemos un castillo y muchos edificios antiguos. La naturaleza aquí también es increíble. Tenemos un río que atraviesa la ciudad y muchos bosques y montañas. En el Victorian Market, un mercado del año 1890, los visitantes pueden encontrar pequeñas tiendas con productos típicos de la zona. A pesar de no ser de origen escocés, la gaita es actualmente su símbolo nacional. Brian Yates se dedica a vender este instrumento y el precio de un ejemplar comienza a partir de los mil euros. Los bordones acompañan el sonido. Cuando el instrumento está bien afinado, los diferentes tonos aportan una gran fuerza a la melodía, porque el tubo melódico es acompañado por los sonidos de los bordones. Y esa resonancia es como si tocara un órgano. Pero no hace falta sentarse en la iglesia para tocarlo. Lo llevo siempre conmigo. Este edificio poco conocido es muy importante. Aquí fue donde el monstruo del lago Ness saltó a la fama en 1933. Una vecina aseguró haber visto algo más grande que una ballena emergiendo de sus aguas. El periódico local divulgó la historia a todo el mundo, y ahí nació el monstruo del lago Ness. Buscando al monstruo a unos 10 kilómetros del lago Ness. El lago merece una visita, y no solo por su supuesto habitante, el tímido Nessie. Con una profundidad de 230 metros, el lago Ness es, en cuanto a volumen, el lago más grande de Escocia con diferencia. Este operador de tours gestiona anualmente excursiones para unos 135.000 visitantes. Más personas de las que nunca lo admitirían vienen aquí para buscar al monstruo, pero a nadie lo defrauda la visita al lago Ness, y solo muy pocos exigen que les devuelvan el dinero porque no lo han visto. De vuelta a Inverness, con unos 100.000 libros, la Likis Bookshop se considera a sí misma la mayor librería de segunda mano de Escocia. El edificio es una antigua iglesia que data de 1793. En la obra Megbeth, de William Shakespeare, el propio título está relacionado con otro legendario vecino de Inverness, pues el auténtico Megbeth poseía un castillo allí. Muchos consideran a Shakespeare como el mayor dramaturgo de todos los tiempos, por eso que alguien como él mencione mi ciudad natal es un honor. La mejor manera de concluir la visita a Inverness es visitar uno de sus numerosos pubs. Aquí se puede probar la conocida especialidad escocesa. El whisky está muy arraigado en la región de Highland. Hace muchos años, los productores de whisky del consejo de Highland no querían pagar impuestos. A nadie le gusta, así que lo destilaban escondidos en las montañas. Hacían el mejor whisky. Lo querían incluso en el sur de Escocia. Y claro, se tuvieron que inventar una manera creativa de transportarlo. A uno se le ocurrió simular un funeral. Los funcionarios nunca se atreverían a abrir un ataúd. Y ahí es justo donde estaba el whisky. Los turistas en Inverness ya no encontrarán whisky en ataúdes. Pero sí se trata de una ciudad llena de historias que merece una visita. La ciudad llena de historias que merece una visita.